El Centro Universitario de Investigación, Innovación y Diagnóstico Arterial, Cuidarte, a cargo de Daniel Vía, junto a un equipo de profesionales, implementaron un servicio que evalúa las arterias de los niños y permite saber si son más o menos susceptibles a padecer enfermedades vasculares. El adulto muchas veces sufre problemas de infarto al corazón, al cerebro, y eso se produce muchas veces porque se producen lesiones obstructivas de las arterias. El hecho es que esas lesiones se empiezan a generar mucho antes, ¿verdad? Y ya se sabe de hace muchísimo tiempo que esas lesiones muchas veces se comienzan a generar en la infancia. En base a eso es que este estudio lo que busca es, por un método que es totalmente no invasivo, es una simple ecografía, se determinan las características de funcionamiento de esas arterias, es decir, medidas específicas que nos permiten sacar en conclusión cómo está esa arteria, si ya puede estar sufriendo algún tipo de daño, lo cual haría que si nosotros detectamos en forma precoz una enfermedad, poder tratarla, prevenirla con tiempo. Actualmente el estudio es gratuito para usuarios de ASA y también de mutualistas. Para niños y adolescentes se realiza solo en el Hospital Pereira Rosel. Los médicos lo recomiendan cuando consideran que hay factores de riesgos. Como por ejemplo niños con sobrepeso, obesidad, o sea, vinculando las alteraciones nutricionales, si tienen, como se ha visto a nivel mundial, ¿verdad?, repercusión vascular. Pero puede ser un niño que a simple vista está sano. Y bueno, sí, aparentemente, en realidad, justamente los factores de riesgo se ven en gente que aparentemente está sana. Y ese es un dato muy importante porque en realidad estas alteraciones vasculares comienzan en etapas antes, precoces, antes de que existan manifestaciones clínicas, ¿no? Según datos de Cuidarte, el estudio se realizó a unos 500 niños y jóvenes de entre 3 y 17 años sin enfermedades cardiovasculares o renales. Según los resultados, el 13% de ellos presentaron rigidez arterial elevado, lo que implica que al corazón le cuesta más enviar sangre al resto del cuerpo. El 25% de ellos ya tiene reducida la capacidad arterial de dilatarse ante estímulos fisiológicos.